Les invito a ir a sus Biblias a Daniel capítulo 8 y vamos a ver qué tuvo lugar en la vida de Daniel al final del capítulo 8. El ángel Gabriel había llegado y le estaba explicando a Daniel, el capítulo 8, a Daniel. Daniel, el mensajero celestial, explicó el significado del carnero, Medo Persia, el significado del macho cabrío, cual es Grecia. Vino a una profecía en Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Dios le había dicho al ángel Gabriel algo. Mira, Daniel capítulo 8, versículo 16, Daniel capítulo 8, versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas Sel Hulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces Jesús le dijo algo al ángel Gabriel, que le dijo al ángel Gabriel, haz que Daniel haga que entienda la visión. Ahora, cuando el ángel Gabriel tiene un mensaje que viene de Dios, ¿crees que el ángel Gabriel va a ser muy persistente en seguir las instrucciones de Dios? Así que el ángel Gabriel comienza a explicar la visión a Daniel, explica sobre el carnero, explica sobre el macho cabrío, y llega a esta profecía de mucho tiempo, las 2300 tardes y mañanas. Y mientras Daniel escucha la profecía explicada, Daniel 8, versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces cumplió el ángel Gabriel con su misión al término del capítulo 8. ¿Lo logró? ¿Cómo sabes que él no logró su misión? Porque dice que nadie lo entendió. Pero en Daniel capítulo 8, versículo 17, se le encargó al ángel Gabriel hacer que este hombre la entendiera. Pero, ¿qué porción de la visión de Daniel, Daniel no entendía? El tiempo de la profecía, porque fue el carnero explicado en Daniel capítulo 8, fue el macho cabrío explicado en el capítulo 8, comenzó él a explicarlo los 2300 años, comenzó a explicarlo, pero Daniel no entendió. Y Daniel, ¿qué se esmayó? Ahora, ¿qué esperarías entonces en Daniel capítulo 9? Si el ángel Gabriel le dijeron que hiciera a entender a este hombre la visión, si Daniel no la entiende al final del capítulo 8, ¿qué esperarías entonces en Daniel capítulo 9? ¿Esperarías que el ángel Gabriel regresara e hiciera a Daniel entender la visión? Ahora, aquí está lo interesante. ¿Cuántos años pasaron entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9? Trece años. Trece años pasaron. Ahora, ¿te puedes imaginar que Daniel, desde hace trece años, se preguntaba acerca de la visión de Daniel capítulo 8? ¿Por qué Dios permitió que pasara tanto tiempo? ¿Alguna vez has orado por algo, por un año, o por cinco años, o por diez años, o por doce años? ¿Alguna vez has orado sin obtener una respuesta inmediata a tus oraciones? ¿Pasa eso alguna vez? Una de las razones por las que Dios nos respondió inmediatamente la oración de Daniel es porque Dios más bien quiso revelar, para ti y para mí, persistencia. El hecho de que lo buscaríamos sinceramente cuando no obtengamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, que no nos rindiéramos, pero más bien le pidamos a Dios. Otra razón es esta. Dios quería permitir que el tiempo pasara para que Daniel pudiera ver con más ganas y concentrarse más en el cumplimiento de esta profecía. Así que el tiempo pasa, Daniel está preocupado, no se ha rendido, y llegamos ahora a Daniel capítulo 9. Y miramos allí, en el noveno capítulo del libro de Daniel, en el versículo 1. Ahora, la Biblia no nos dice el día de la segunda venida de Cristo, pero sí nos dice cuándo comienza el tiempo del fin. Y nosotros vamos a ver en esta profecía, esta noche, en este sermón, una de las profecías más asombrosas en toda la Biblia, porque esta profecía realmente predice la fecha exacta en que Cristo sería bautizado, predice la fecha exacta en que Cristo sería crucificado, predice la fecha exacta en la que el Evangelio iría a los gentiles, y luego nos lleva por la corriente de tiempo, y nos muestra un periodo de tiempo que sería llamado como el tiempo del fin. Esta profecía nos lleva a más personas a aceptar la fe cristiana que ninguna otra profecía en las Escrituras. Es una profecía que ha silenciado a muchos escépticos, porque es tan matemáticamente exacta y matemáticamente precisa. Pero bueno, comencemos con Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Por lo que es el primer año de Darío. Sabemos entonces algo sobre la fecha de este capítulo. En el primer año de su reinado, que es aproximadamente 538 después de Cristo, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué nos dice este texto sobre Daniel? Si estuvieras solo leyendo el texto, ¿qué podría decir de Daniel con este texto? Que él lee la Biblia, ¿no es cierto? Tengo un buen estudiante en la primera fila. Los adultos se preguntaban sobre eso, pero la señorita en la primera fila, ¿qué lee la Biblia? Contestó bien. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Nos dejó Daniel un buen ejemplo. Daniel era un estudiante de la Biblia. Estaba estudiando las profecías de Jeremías. Ahora, estaba estudiando una profecía específica de Jeremías que se cumpliría 70 años en desolación de Jerusalén. Así que Daniel estaba preocupado. Estaba estudiando las profecías de Jeremías y Jeremías había hecho una predicción que Israel entraría en 70 años de cautiverio. Por lo que los babilonios, bajo el poder de Nabucodonosor, atacaron Jerusalén y se llevaron a Daniel y a sus amigos cautivos en el año 605. Así que si tomamos 605 y avanza 70 años, vienes aproximadamente a 535, 536 a.C. Darío entonces comienza a gobernar en 538. Entonces, ¿qué sabe Daniel de la profecía de Jeremías? Él sabe que la profecía de Jeremías va llegando a su fin. ¿No es cierto? Porque sabe que los 70 años de las profecías se van a acabar dentro de los próximos años. Él sabe que Jerusalén estaría desolada por esos 70 años. Entonces, Daniel está en cautiverio a Babilonia, en Babilonia. Ahora, es un anciano que ha estado en cautiverio durante al menos 68 años. Entró en cautiverio cuando tenía aproximadamente 17 años, por lo que tenía alrededor de 85. Pero anhela que su pueblo pueda ir a casa. Anhela volver a Jerusalén. ¿Alguna vez has viajado y has estado fuera del país por cualquier extenso periodo de tiempo y en ocasiones anhelas regresar a casa? Durante varios años viví en Inglaterra. Era responsable de capacitar pastores en aproximadamente 17 países y viajaba a menudo a la exunión soviética durante los días del comunismo. Eso fue alrededor de 1985 a 1990. Y puedo recordar que había momentos en los que estaba solo. Y mientras estaba solo allá en Yugoslavia, era invierno y estuve lejos de mi familia por más de un mes. Estaba negociando, trabajar con gobiernos comunistas, intentando obtener libertad religiosa. Y recuerdo que yo caminaba por las calles de Belgrado, frío, helado, con mi abrigo envuelto a mi alrededor. No quería hablar una palabra porque sabrían que yo era un americano o un estadounidense. No sabía ni una palabra en Yugoslavo en ese momento. Me bajaba el sombrero por la cabeza, pero yo estaba durmiendo en una iglesia, en una camita, en esa iglesia día tras día, semana tras semana. Y yo quería ir a casa, quería ver a mi esposa, quería ver a mis hijos, quería irme a casa, pero sabía que necesitaba estar allí por Dios para intentar abrir oportunidades para la predicación del Evangelio. Una vez al año, mi esposa y yo pudimos volver a Estados Unidos. Y pudimos venir. Y me encantaría volver a los Estados Unidos para ver a mis padres, pensaba. Cuando se hicieran mayores, ¿sabes? Cuando estás lejos, no hay nada que quieras más que regresar a casa. Daniel tenía 85 años. Sabía que sería un viaje demasiado arduo para él, viajar esas 1,500 millas desde Babilonia de regreso a Jerusalén. Pero vio jóvenes judíos creciendo que nunca conocieron Jerusalén. Vio familias judías y él quería que pudieran volver a casa. Entonces, en el final de las profecías, es el final de las profecías y Daniel comienza a orar. Y se pone de rodillas y comienza a buscar a Dios. Daniel 9, versículo 3, Y volví a mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Uno de los grandes peligros cuando estudia las profecías de Daniel es este, que puedes involucrarte y puedes involucrarte tanto en el número de las profecías que pierdes las lecciones espirituales. Y hay lecciones espirituales enormes en la oración de Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Han pasado 13 años. Anhela conocer el significado de estos 2,300 años. Anhela entender esta profecía y se pone de rodillas y comienza a orar con oración y súplica. Ayuna, se pone en silicio. ¿Y qué significa luto y cenizas? Dice la Biblia, Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser tenido. Dios es asombroso. ¿No es así? Dios es asombroso. Y esta es una de las profecías más impresionantes en toda la Biblia. Dios es asombroso. Conoce el principio desde el final. Dios es asombroso. Se conoce el futuro desde el pasado. Oh, Dios grande y asombroso. Y habla acerca de Dios. Y dice de Dios, Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel 9, 4. Dios es un Dios que guarda sus pactos. Cuando estudiamos esta profecía, esta noche, veremos que Dios siempre está a tiempo. Los propósitos de Dios no se apresuran y no conocen demora. Está escrito en la ley de Moisés, Todo este mal vino sobre nosotros. Daniel 9, versículo 13. Pueden mirarlo ahí en sus Biblias. Estoy resumiendo la oración de Daniel. Y sigue diciendo, conforme está escrito en la ley de Moisés, Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel dice que hay una ley de causa y efecto. Israel se ha rebelado contra Dios y como un resultado de esa rebelión, ha llegado el desastre sobre nosotros para que nos volvamos de nuestras iniquidades y entendamos tu verdad. Hay momentos en la vida que Dios nos permite enfrentar la tragedia, no porque quiera afligirnos con la adversidad, pero a veces Dios llama nuestra atención de una manera muy notable. Como muchos de ustedes saben, por varios años ya, durante 14 años, fue el director del canal de televisión It Is Written, o está escrito en inglés. Es un programa de televisión en inglés internacional que se muestra en todo el mundo. Aproximadamente uno de cada 200 estadounidenses lo miran cada semana. Durante ese tiempo, tuve el privilegio de hacer muchas entrevistas destacadas. Y una de las personas que entrevisté era Johnny Erickson Tata. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez de Johnny Erickson Tata? Johnny Erickson Tata es una persona increíble. Ella tenía un programa de radio internacional que es mundialmente conocido. Cuando tenía 17 años, ella tuvo un accidente de buceo que luego le hizo quedar paralizada del cuello para abajo. Entonces, ella no podía alimentarse sola. No podía abotonar su blusa. Y ella, pues, por supuesto, no podía caminar. Tenía que ser cuidadosa. No podía peinarse. Y un día, la estaba entrevistando y estaba sentada ahí en su estudio y ella tenía estos lápices de colores en su boca y estaba dibujando. Ella podía dibujar con esos lápices y dibujó vellos dibujos. Y le dije a ella, hey, Johnny, ¿qué es lo más difícil de dibujar con esos lápices de colores en tu boca? Ella dijo, saca un lápiz de mi boca. Lo saqué de su boca. Ella dijo, el terrible sabor de esos lápices. Ella es simplemente increíble, increíble. Es una persona increíble, una gran inspiración. Y antes de su accidente, ella había estado viviendo en una vida de adolescente que creo que ella diría que no era la cristiana más comprometida. Estaba haciendo cosas que ella sabía que no eran correctas, que no estaban en armonía con la voluntad de Dios. Y un día llegó a casa de una cita con un joven de 17 años y se sentía mal por ciertas cosas que sucedieron en esa cita. Y ella dijo que se puso de rodillas y metió la cabeza en su cama y solo lloró. Y dijo, Dios, lo que sea necesario, lo que sea necesario para convertirme a ti, lo que sea necesario para poner mi vida en armonía con la voluntad tuya, lo que sea necesario, quiero hacerlo. Fue solo un mes más tarde que se zambulló en esa agua poco profunda y se rompió el cuello. Y ella dijo que fue ese accidente lo que le dio ese dulce compañerismo con Jesús, que ella había anhelado toda su vida. Fue ese accidente el que la acercó al corazón del Salvador. Fue ese accidente el que le permitió escuchar la voz de Dios y dedicar su vida a una vida de servicio. Dios quería llegar a Israel prosperándolos y Dios quiere alcanzarlos a ustedes y a mí prosperándonos. No es la intención de Dios que suframos, pero hay veces en nuestras vidas que si Dios nos ve alejándonos de Él, no causará, sino más bien permitirá circunstancias que vendrán a nuestras vidas que nos acercarán cada vez más y más a Él. No puedo decirles las veces que he estado dando conferencias a miles alrededor del mundo donde he conversado con jóvenes cuyas vidas iban en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero Dios permitió ciertas circunstancias en sus vidas como lo hizo en Israel para que pudieran volverse de sus iniquidades y entender la verdad de Dios. preferiría tener a Dios prosperándome y aprender las lecciones siendo obediente en estos tiempos que tener mi corazón a la deriva de Él y afrontando los retos de la adversidad. Hay una ley de causa y efecto. Cuando alguien consciente y voluntariamente da la espalda a Dios, se olvidan de las bendiciones divinas de Dios. Ahora, hay veces que vivimos ignorantemente fuera de los mandamientos de Dios, pero hay veces que si giramos voluntariamente y a sabiendas de Dios, perdemos sus bendiciones. Daniel dice, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hay una cosa que podemos ver aquí en la oración de Daniel. Daniel no señala con el dedo a los israelitas y dice, eso es lo que hacen esos judíos. Les hace bien que está en cautiverio en Babilonia. Daniel se identifica con los pecados de Israel. Daniel sentía corporativamente que los pecados del pueblo eran sus pecados. ¿Sabes qué es algo maravilloso admitir que te has equivocado? Es algo maravilloso unirse con el corazón de otras personas cuando están confesando sus pecados y no retroceder con arrogancia y con orgullo como si no hubieras pecado. Daniel se identificó con los pecados de Israel. La historia de Israel es la historia de una nación que Dios enseñó con profundo dolor por su rebelión. Dios hubiera querido favorecer a Israel y hacerles cabeza y no cola. Pero mientras Daniel estaba orando, Daniel capítulo 9 versículo 21, necesitas ver esto en el texto, Daniel 9 versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Vimos entonces al ángel Gabriel antes de este capítulo? ¿Qué le comentó Dios? ¿Qué le encomendó Dios al ángel Gabriel en Daniel 8 versículo 16? Gabriel hace que este hombre entienda la visión, ¿no? ¿Pero Daniel entendió? Daniel no entendió. Pasa el tiempo así que Gabriel vuelve a explicarle a Daniel la parte no explicada. Volando con presteza vino a mí con la hora del sacrificio de la tarde. Así que el ángel Gabriel vuelve para explicar la visión. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, léelo conmigo por favor desde la pantalla. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En Daniel 8, 16, no entiende. En Daniel 8, 27, se desmaya antes de entender. En Daniel 9, versículo 22, el ángel Gabriel vuelve y le hace entender a este hombre la visión. Los ángeles siempre cumplen sus propósitos. ¿No es eso buena noticia? Los ángeles siempre cumplen sus propósitos. Entonces, el ángel Gabriel en Daniel 8, versículo 17, dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, esta visión de los 2,300 días aplica a qué tiempo. Sabes eso porque te lo dije, ¿cierto? ¿Lo sabes por qué? Porque en la Biblia, ¿cierto? Fíjate, la Biblia lo dice. Fíjate, entiende, hijo de hombre. Eso dice la Biblia. Dice, porque la visión es para el tiempo de qué? Del tiempo del fin. Es cuando aparece esta visión, según Daniel 8, entonces. Ahora, el ángel Gabriel vuelve a ayudar a Daniel a entender la visión. La visión de los 2,300 días se aplica a qué periodo de tiempo. El tiempo del fin. Pero espera un momento, 2,300 días no te lleva al tiempo del fin, del tiempo de Daniel, ¿cierto? 365 días al año. Entonces, es poco más de seis años. Entonces, tienes símbolos en profecías, los periodos de tiempo son simbólicos. Ahora, cuando lees un día en la Biblia, es un día. Y Dios creó la tierra en seis días y descansó el séptimo. Eso es un día literal. Pero cuando lees una profecía de tiempo, como en Daniel, por ejemplo, lees acerca de un león con alas de águila. ¿Alguna vez has ido al zoológico y visto un león con alas de águila? ¿Alguna vez has visto un leopardo con cuatro cabezas? No. ¿Alguna vez has visto ese tipo de dragón como, no sé, como lo que describimos? No. Entonces, cuando la profecía es simbólica, como en Daniel y Apocalipsis, los periodos de tiempo son simbólicos, por lo que hay un principio consistente. Entonces, estudiemos ese simbolismo. En la Biblia, un día profético es igual a un año literal. Así que vamos a ver lo que podemos aprender. El ángel Gabriel vuelve para explicar el significado de los 2,300 años, pero para posicionarnos y permitirnos entender, el ángel Gabriel va atrás en el tiempo para explicar ciertos eventos que ocurrirán. Daniel no entendió esta visión sobre el tiempo del fin. Daniel 8, 27. Él se desmayó, estaba enfermo, estaba asombrado por la visión que leímos, pero nadie lo entendió. Entonces, el ángel Gabriel vuelve. Al principio de sus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden. Daniel 9, 23. Entiende qué? Los 2,300 años. Y entiende la visión. ¿Qué visión? La visión de Daniel, capítulo 8, que Daniel no entendió. ¿No te gusta esta expresión? En Daniel, capítulo 9, cuando el ángel Gabriel le habla a Daniel en el versículo 22, le informó, verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Mientras tú y yo estamos en rodillas orando, pidiendo a Dios que resuelva un problema desconcertante que no podemos entender, un misterio que para nosotros ha estado sellado durante años quizá. Mientras estamos en nuestras rodillas orando, mientras estamos de rodillas llorando a Dios, mientras nuestros corazones se calientan y Dios dice, tú eres muy amado. No te dejaré más en duda. Eres muy amado. Allí, mientras oramos, sentimos que nuestros corazones se calientan. Allí, mientras oramos, sentimos la presencia de Dios. Sentimos que Dios nos habla, diciéndonos, tú eres muy amado. Qué maravillosa expresión. El Dios del universo mira hacia abajo a usted y a mí y nos dice lo valioso que somos para Él. Eres muy amado. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, Él dice en el versículo 24, Daniel 9, si tienes tu Biblia, échales un vistazo aquí. Aquí vamos a entrar en la profecía del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vemos la palabra determinado aquí. La palabra determinada es hebrea. En hebreo es la palabra chatak y significa ser cortado de. 70 semanas están determinadas o se cortan cortado de qué? Obviamente los 2,300 días sobre tu pueblo. ¿Para quién? Los judíos y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Por cierto, volvamos y miremos eso de nuevo. Para terminar, entonces dice la prevaricación y poner fin al pecado u ofrenda del pecado. ¿Quién pondría fin a la ofrenda del pecado? Jesús lo haría, ¿no? ¿Quién haría aquí la reconciliación por la iniquidad? ¿Cuál es la otra palabra para iniquidad? Iniquidad. Es pecado, ¿no es cierto? ¿Quién es el único que puede hacer reconciliación por nuestros pecados? ¿Quién? Jesús. ¿Quién podrá traer justicia eterna? Jesús. ¿Quién sellaría esta visión que tiene que ver con los judíos aun cuando ya no serían su pueblo elegido? Jesús lo haría. ¿Quién ascendería al cielo y entraría al lugar santo del santuario y luego ungir todo el santuario en el lugar santísimo antes de que comenzara su ministerio sacerdotal? Solo Jesús podía hacer eso. Entonces, esta debe ser una profecía acerca de Jesús. ¿Sabe, pues, y entiende? ¿Quién está hablando aquí? ¿Sabe, pues, y entiende? ¿Quién está hablando? El ángel Gabriel. Ahora, cuando el ángel Gabriel dice, sabe, pues, y entiende, algo es importante saber, es importante saberlo, no creen ustedes, es importante entenderlo. Entonces, el ángel dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, Mesías el Príncipe. ¿Quién es Mesías el Príncipe? Jesús. Ahora, sígueme de cerca. No se pierdan. Recuerda que leímos en el capítulo de Daniel, capítulo 9, al principio, que Daniel estaba orando. ¿Y por qué Daniel estaba preocupado? ¿Qué estaba en la mente de Daniel? ¿Las profecías de quién? De Jeremías y la liberación de su pueblo del cautiverio. Entonces, aquí Daniel dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, Príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Entonces, si pudieras averiguar cuándo el comandante o el comando o la orden para restaurar y construir Jerusalén fue hecho, si alguna vez pudiéramos descubrir esa fecha, nosotros podríamos ir entonces delante en la línea del tiempo sesenta y nueve semanas proféticas, siete semanas y sesenta y dos semanas, ¿cuántas semanas es eso? Sesenta y nueve semanas proféticas. Así que, si alguna vez pudiéramos encontrar cuándo ese comando para restaurar y construir Jerusalén fue dado y pudiéramos caminar hacia adelante en el tiempo en la línea de tiempo sesenta y nueve semanas proféticas, podríamos averiguar cuándo entonces vendría el Mesías. Ahora, ¿alguien sabe otro nombre para la palabra que en el hebreo significa Mesías? ¿Qué es la palabra Mesías? ¿El qué? El ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús en su bautismo? ¡Wow! ¿Podría esta profecía en el Antiguo Testamento, dada cientos de años antes, predecir la fecha exacta del bautismo de Jesucristo? Si Daniel puede predecir esa fecha, Daniel fue escrito seiscientos años antes de Cristo. Si Daniel pudiera predecir la fecha del bautismo de Jesús, eso ayudaría a establecer una credibilidad de todo el libro de Daniel. Ahora, un día profético en la Biblia, un día profético en la Biblia es igual a un año literal. Puedes leer eso en el libro de Ezequiel capítulo 4 versículo 6 y lo encontraremos también en números 14 versículo 34. Dos mil trescientos días representarían dos mil trescientos años. Ahora, recuerda que dijo, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Daniel 9 24. Así que setenta semanas de estas profecías se aplicarían a los judíos. Sesenta y nueve de estas semanas nos llevaría al bautismo de Jesús. Bien, ¿cuántos días hay en una semana? Sabía que esta era una buena clase, ¿no? Quiero decir, sabía que ustedes son muy astutos. ¿Cuántos días hay en una semana? Siete. Así que si tenemos que averiguar cuántos días hay que convertir esto en años, serían setenta semanas y siete veces cero es, pues bueno, siete por siete son cuarenta y nueve. Entonces, setenta semanas tienen cuatrocientos noventa días o cuatrocientos noventa ¿qué? Años. Bien, eso no fue muy difícil, ¿verdad? Un día profético equivale a un año literal. Entonces, cuatro noventa días, cuatrocientos noventa días son cuatrocientos noventa años, ¿ok? Así que setenta semanas representarían cuatrocientos noventa años. Entonces, tenemos que encontrar un punto de partida. ¿Cuándo fue el punto de partida? ¿Sabe, pues, y entiende, Daniel 9, veinticinco? Ahora, en hebreo la palabra shatak significa cortar o separar de, así que setenta semanas están determinadas o se cortan de los dos mil trescientos años ¿para qué? Para los judíos. Bien, entonces, tenemos los dos mil trescientos años que te llevan al tiempo del fin. Tienes setenta semanas de eso o cuatrocientos noventa días o cuatrocientos noventa años que se cortan para la venida del Mesías. sabe, sabe, y entiende. ¿Qué dijo el ángel Gabriel? Saber y entender. Esto no es el momento de dormirnos, amigos, porque el ángel Gabriel habla aquí y dice que, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿cuál es la otra palabra para Mesías? Ungido, príncipe, habrá, dice, ¿cuánto tiempo? siete semanas y setenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que, sesenta y nueve semanas. La línea de tiempo comienza con la orden de hacer qué? Restaurar y construir Jerusalén. ¿Cuándo pasó eso entonces? Ahora, una vez más, un día profético es igual a un año literal. Sesenta y nueve semanas por siete, siete por nueve, sesenta y tres, y seis por siete son cuarenta y dos, y seis son cuarenta y ocho. Entonces, sesenta y nueve semanas serían cuatrocientos ochenta y tres días o cuatrocientos ochenta y tres años. Cuatrocientos noventa años de la profecía se relacionan con los judíos. Los primeros cuatrocientos ochenta y tres años de esa profecía deberían llevarnos al bautismo de Jesús. Ahora, todo comienza con un decreto para restaurar y construir Jerusalén. Tenemos que averiguar cuándo ocurrió ese decreto. Aquí tenemos Ezra siete trece. Vamos a leerlo desde la pantalla. Ezra dice, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, el pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Ahora, Artajerges aprueba este decreto, el rey persa en 457 antes de Cristo. 4, 5, 7. Hubo varios decretos aprobados por Artajerges. ¿Por qué elegimos la fecha en 457? ¿Por qué no elegir otra fecha? Cuando los 70 años de Jeremías se acabaron, a los judíos se les permitió volver en 536 y antes de eso se les permitió regresar. Muy pocos de ellos volvieron. Y hubo al menos tres decretos. Cuando llega Artajerges la diferencia es esta y esta es la razón por la que la profecía está fechada en el decreto de Artajerges. Es la primera vez que un decreto civil proporciona las finanzas y el permiso legal para que ellos reconstruyeran el muro. Así que aquí no solo tienes la capacidad para que vayan de vuelta pero tenían el permiso legal para no solo reconstruir el muro sino también ¿para qué? Para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Así que ahora tienen una justificación legal en Esdras capítulo 7 para establecer la adoración. Antes de este tiempo ellos pudieron haber regresado pero ahora tenían la justificación legal para establecer la adoración y tenían los medios para reconstruir el templo en el decreto de Artajerges y entonces el problema en la mente de Daniel era que los judíos volvieron a adorar por lo tanto fechamos el comienzo de estas 70 semanas hasta los días del 457. Y hay otra razón ¿alguien te ha dicho alguna vez si el zapato te queda bien? ¿Qué? Úsalo. Una expresión cuando fechas estas profecías en 457 sale todo en la línea del tiempo justo en la profecía. Entonces el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén se emitió en el otoño del 457 antes de Cristo. Ahora si estoy en el otoño del 457 ahora recuerda el texto sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para hacer ¿qué? Restaurar y edificar Jerusalén. Acabamos de leer ese decreto en Esdras 7 mismo lenguaje hasta el Mesías el Príncipe ¿Quién es el Mesías el Príncipe? Jesús Él es ungido pero el Espíritu Santo y cuando es bautizado ¿qué? Habrá 7 semanas y 72 semanas o 483 días proféticos o años literales. Ahora mira si empiezas en 457 antes de Cristo y caminas hacia adelante en la línea de tiempo así que estoy caminando hacia adelante ahora si camino 457 pasos así que supongamos que estoy caminando en esta dirección estoy de vuelta aquí en el 457 antes de Cristo y quiero avanzar 483 años pero empecemos simplemente avanzando 457 si voy caminando así y doy 457 pasos ¿a qué me va a llevar? me va a llevar a cero ¿verdad? ¿qué es 457 de 457? vamos quédense conmigo no se pierdan ahora 457 es que cero ¿hubo algún año cero en la historia? no por lo tanto si sigo adelante en la línea de tiempo 457 años voy un año más allá de 1 antes de Cristo voy a 1 después de Cristo ¿cierto? porque no hay año cero en la historia así que voy a 1 después de Cristo pero ¿cuántos años me quedan para seguir adelante? no se suponía que debería seguir avanzando 457 se supone que debería avanzar ¿cuántos? 483 así que ¿qué quedan? 26 ¿qué me lleva al 27 después de Cristo entonces? ¿qué pasó en el 27 después de Cristo? esto es notable esto es increíble Lucas 3 versículo 1 observen lo que la Biblia lo que la Biblia como la Biblia da fechas con respecto a esto en el año décimo quinto del imperio de Tiberio César ¿cuándo fue eso? 27 después de Cristo ¿qué pasa en ese año? no quiero que se pierdan miren mantengan su dedo en el marcador un bolígrafo o algo así en Daniel capítulo 9 para que no se les pierda vamos a Lucas capítulo 3 versículo 1 Lucas 3 versículo 1 y vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice en el año décimo quinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes de Tárcara de Galilea ¿qué pasa entonces? bueno en el versículo 21 te dice versículo 1 dice que es el año 15 del reinado de Tiberio el versículo 21 dice aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él entonces Jesús fue bautizado en el 27 después de Cristo ¿qué dijo Cristo cuando fue bautizado? Marcos capítulo 1 ¿cómo registró Marcos eso? el evangelio según San Marcos capítulo 1 Marcos 1 ¿qué dice las escrituras? Jesús viene a ser bautizado por Juan en Marcos capítulo 1 versículo 14 después de que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido así que en Marcos 1 versículo 15 Jesús dice el tiempo se ha cumplido ¿qué tiempo se ha cumplido? la profecía de Daniel que Jesús sería bautizado en el 27 después de Cristo así que aquí Jesús está confirmando el hecho de que él sería bautizado exactamente en tiempo exactamente lo que la Biblia decía Jesús es la profecía del Mesías habían o han habido muchos falsos Mesías pero nadie ha cumplido las profecías exactamente como Jesucristo Jesús bautizado exactamente a tiempo 69 semanas proféticas 483 años nos llevan hasta el 27 después de Cristo pero la profecía fue de 490 años ¿correcto? ¿qué se le darían a la nación judía? ¿cuántos años quedarían entonces? si tenemos 483 que te llevan al 27 después de Cristo ¿cuántos años quedarían en esa profecía de 490 años? 7 ok déjenme hacerles una pregunta entonces es una pregunta muy simple hasta los niños podrían contestar esto incluso los adultos podrían responderla también es una pregunta muy simple pero ¿sabes que sobre esta pregunta cuelga una de las más grandes falsedades en el cristianismo hoy? si tú tienes 490 años ok que aplica a los judíos y si el año 1 le sigue el año 2 siguiendo por el año 3 siguiendo por el año 4 y tienes 483 de esos años cayendo uno tras otro ¿qué esperarías que sucediera el próximo año de eso? algunas personas dirían bueno ¿sabes lo que pasa? hay 69 años y luego está esta gran brecha estando en los últimos días siete por aquí viniendo la gran tribulación pero voy a mostrarles por qué ese es uno de los engaños los engaños más grandes de Satanás ¿y sabes por qué? porque esos últimos siete años que la Biblia conecta con los primeros 483 no hay teoría no hay teoría de la brecha en la Biblia es una teoría hecha por el hombre pero mira la razón por la cual el diablo le quitó eso a muchos cristianos es porque los últimos siete años son son o forman parte de la mayor profecía que muestra más allá de una sombra de duda que Jesús es el Mesías y el diablo odia que Jesucristo sea el Mesías que murió en el Calvario para derramar su sangre por nuestros pecados entonces mira aquí en Lucas capítulo 3 versículo 21 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió acabamos de leer eso ¿verdad? y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal exactamente en el 27 después de Cristo sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas y después de las setenta y dos semanas Daniel 9 25 26 ¿ok? entonces en algún momento después del 27 después de Cristo se quitará la vida al Mesías ¿quién es el Mesías? Jesús ¿qué significa que sería cortado? ¿qué significa eso? que moriría y sería crucificado pero no para sí mismo ¿qué significa que Jesús moriría pero no para sí mismo? él murió por ti y por mí ¿cierto? y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario como resultado del rechazo de la nación judía Jesús destruyó Jerusalén Tito el príncipe romano en el setenta después de Cristo esta profecía ha sido cumplida exactamente como se dijo en Daniel así que en algún momento después del 27 después de Cristo el Mesías sería cortado nos dice la Biblia cuando lo dice ahora para posicionarnos claramente el decreto de Atajerges salió en el año del 27 después de Cristo perdón 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 salió en el 457 antes de Cristo en el otoño Jesús fue bautizado 483 años después exactamente en el otoño del 27 después de Cristo entonces el decreto se aprueba en el otoño del 457 Jesús es bautizado en el otoño del 27 después de Cristo ahora esto es lo que se vuelve interesante y su fin será que es el santuario de Jerusalén que será destruido por Tito dice será como inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones exactamente eso pasó con Tito continuemos y por otra semana confirmará el pacto con muchos sabes que algunas personas me han dicho bueno no se refiere eso al anticristo solo quiero mostrarles algo en tu biblia que prueba más allá de toda sombra de duda que no es el anticristo pero pues bueno primero en la biblia el único que alguna vez hace un pacto es quien Jesucristo y él es el hijo del pacto eterno pero quiero mostrarles algo en Daniel capítulo 9 en Daniel capítulo 9 y quiero que mires en tu biblia ahora mismo en Daniel capítulo 9 y quiero hacerte algunas preguntas y no dudes en responderlas que la conclusión será evidentemente obvia Daniel capítulo 9 versículo 25 sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe quien es el tema principal del versículo 25 quien es quien es el tema principal quien es el Mesías el príncipe él es Jesús versículo 26 y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí quien es el tema principal del versículo 26 el Mesías versículo 27 confirmará un pacto quien es el único que puede alguna vez confirmar el pacto eterno Jesús como confirmó Jesús el pacto muriendo derramando su propia sangre recuerda cuando Jesús habla de comunión dice no volverá a tomar no volverá a tomar esta copa dice beber el pacto de esta copa así que tenemos y por otra semana confirmará el pacto con muchos pero la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Daniel 9 27 así que quien fue el que acabó con todos los sacrificios del cordero quien lo hizo Jesús así que Satanás querría tomar la profecía más preciosa y dice está bien voy a tomar siete años los voy a poner en el tiempo del fin sin justificación bíblica para destruir la profecía sobre Jesús ahora espera un minuto y por otra semana confirmará el pacto con muchos 69 semanas y una semana ¿cuánto es 69 más 1? 70 y 69 días proféticos son 469 semanas son 483 días o 483 años se acaban en el 27 después de Cristo pero queda una semana profética algo va a pasar en medio de esa última semana profética si tienes siete ¿cuál es la mitad de siete? tres y medio y ahora sígueme de cerca si Cristo es bautizado en el año del 27 después de Cristo si un evento iba a tener lugar tres años en el futuro te llevaría te llevaría al otoño del 30 pero iban a ser tres años y medio en el futuro para que seis meses nos llevaran a la primavera de 31 después de Cristo Jesús tenía 33 años en la primavera del 31 después de Cristo ¿qué pasó cuando Jesús tenía 33 en la primavera? es cuando se dio el pacto eterno con su sangre y su muerte Jesús fue crucificado a tiempo perfecto trajo el fin de cada sacrificio animal mira 27 después de Cristo tres años y medio te lleva al 31 después de Cristo en la primavera exactamente en ese momento Jesús el Mesías es crucificado sella el pacto eterno con su sangre ahora tres años y medio 483 años nos llevan al 27 después de Cristo tres años y medio más nos llevan a la primavera del 31 después de Cristo tres años y medio que nos llevan al otoño del 34 después de Cristo veamos qué pasa en ambas fechas entonces Daniel predijo la precisa sincronización de la crucificación de Jesucristo he compartido esta profecía con líderes de opinión de todo el mundo de hecho una noche estaba predicando en el Kremlin en Moscú Dios hizo algunas cosas asombrosas y justo después de la caída del gobierno comunista por un corto periodo de tiempo el gobierno de Yaltzin que había estado trabajando en la antigua Unión Soviética en Europa del Este y el auditorio de Kremlin se nos dio de hecho para hablar para dar una presentación teníamos 6500 personas en cada conferencia fue simplemente una experiencia increíble al ver lo que Dios estaba haciendo pero el general que lideró la inversión afgana reunió un grupo de intelectuales y estábamos estudiando las profecías de Daniel durante esta serie de conferencias y estaban asombrados por la precisión de la profecía de Daniel Daniel predijo el momento preciso de la crucifixión de Jesús al final de los 490 años algo sucedería 31 después de Cristo Cristo sería crucificado 3 años y medio más completarían las 70 semanas o 490 años que serían sobre los judíos en 34 después de Cristo los judíos sellarían su destino para el pueblo de Dios ¿cómo sucedió eso? y debería hacer una pausa aquí para decir esto que misericordioso es nuestro Dios no perdamos la misericordia de Dios en los números los números son importantes pero cuando Jesús fue crucificado en la cruz por los romanos mientras la nación judía lo rechazó y el velo se rasgó en el templo Cristo le dio a la nación judía 3 años y medio más para arrepentirse antes de que su condenación fuera sellada como nación ahora la Biblia enseña que miles decenas de miles cientos de miles de judíos más tarde fueron bautizados y se convirtieron en parte de la fe cristiana e incluso ahora Dios está acercando a nuestros hermanos y hermanas judíos estuvimos en Israel de hecho en junio tuvimos un maravilloso bautismo una de las cosas sobre el evangelio es que une la gente y sabes la Biblia dice que Cristo ha hecho de una sangre todas las naciones y recuerdo estábamos en el mar de Galilea este junio bautizando aquí está un empresario árabe siendo bautizado junto a una mujer judía quiero decir sabes y si así es en cristianos y recuerdo una vez que estoy en Israel y Molotov estaban siendo arrojados a las calles y estaba ahí el infafada y estábamos teniendo la santa cena o comunión y antes de la santa cena nos lavamos los pies y teníamos un árabe aquí un israelita y yo también siendo cristiano pero el árabe acepta a Jesús y estaba adorando con nosotros y el judío acepta a Jesús y nos estábamos lavando los pies unos a otros y estaba pensando yo aquí hay un árabe lavando unos pies israelitas y aquí hay un israelí lavando los pies árabes afuera en las calles estaban lanzándose molotov y peleando unos con los otros el evangelio es asombroso nos une en Jesús trae gente de todas las naciones tribus lenguas en Cristo y nos convertimos en un cuerpo es una nación y estábamos unidos en Jesús Dios es más misericordioso que nosotros a veces nos imaginamos a veces tienes un hijo que puede no seguir las huellas de Jesús y estás a punto de levantar las manos y rendirte Jesús no se rindió con la nación judía incluso después de que crucificaron a su hijo pasan tres años y medio cuán misericordioso es Dios cuán bondadoso es Dios en el 34 después de Cristo el primer mártir cristiano fue apedreado y el sumo sacerdote rascó sus vestiduras y dio su discurso en rechazo a este evangelio y el evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles y así los primeros 490 años que se cortaron fuera de los 2300 años tuvo que ver con los judíos la última parte de los 2300 años que comenzó exactamente en el mismo lugar que el 490 porque los 490 se cortaron de los 2300 años recuerda la comisión de Daniel ¿cuál fue la comisión de Daniel? haz este hombre que entienda la visión entonces ¿cómo funciona la estrategia de Dios para hacerle entender a Daniel la visión? es describir eventos a lo largo de la línea de tiempo de la historia el bautismo de Cristo la crucifixión de Cristo el evangelio va a los gentiles es el diseño de Dios de la historia Daniel 8 14 hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado ¿qué es lo que está hablando ahí? está hablando de la restauración de la verdad de Dios al final de los tiempos a la luz de un juicio universal recuerden Daniel capítulo 7 Daniel miró hacia arriba y dijo el juicio se fijó los libros se han abierto previo a la llegada de Cristo los últimos días de la historia de la tierra estaremos en eso ahora observa si realmente esta profecía comenzó en 457 antes de Cristo y si esta profecía realmente predijo la fecha exacta del bautismo de Cristo la fecha exacta para la crucifixión de Cristo la fecha exacta para que el evangelio llegara a los gentiles Dios ató entonces los eventos terrenales que se podrían ver con nuestros ojos a un evento celestial que no podíamos ver eso nos llevaría al año 1844 después de Cristo ahora ¿qué importancia tiene esto? la importancia es esta desde 1844 en el barrido eterno de la historia si miras toda la historia humana desde el comienzo 6.000 años del tiempo de la creación ahora supongamos que tienes un reloj bien tienes un reloj y supongamos que en ese reloj comenzamos con las 12 am y luego está 12 1 12 2 etcétera etcétera empiezas en 12 am y vas a las 6 am 6 am en ese horario sería probablemente sobre los días de digamos que bajarían a si vas desde el 4000 antes de Cristo en adelante bajarían aproximadamente los días de Abraham eso sería las 6 am vamos vamos a las 12 am pasas unos 3000 años de la historia humana estás en los días de David ahora vas 2000 años a los días de Jesús ahora estamos a las 6 pm en los días de Jesús dirías entonces si bajas a 1844 eso hace como unos 160 años eso es después de las 11 pm de la noche en el reloj del tiempo en otras palabras cuando miras el panorama total de la historia humana desde la perspectiva de Dios lo que Dios está diciendo es desde 1844 vivimos en un tiempo único de la historia de la tierra una hora especial de la historia de la tierra están ocurriendo muchas cosas en esta hora terremotos hambres fuegos inundaciones pero no hemos tenido siempre eso sí pero se han intensificado cada vez más y más estamos viviendo en una época en que Dios quiere restaurar toda la verdad de las escrituras a su pueblo que Dios está apelando a su pueblo vivimos en un momento en el que estamos viviendo en la hora del juicio final de Dios estudiaremos lo que eso significa aún más tarde pero donde Dios quiere restaurar la verdad a la luz de un juicio final donde naciones e individuos serán juzgados justo antes de la venida de Jesús desde 1844 hemos estado viviendo en los últimos días a la hora o la hora más bien del juicio dirás no es esto ya mucho tiempo alguien puede recordar cuánto tiempo predicó Noé que dijo Dios en los días de Noé le dijo a Noé tú predicas porque estás en los últimos días antes de que llegue la inundación y cuántos años fue lo que predicó Noé 120 años tenemos más personas viviendo en la tierra hoy que Noé probablemente tenemos muchas más personas en la tierra hoy así que algunas personas me han dicho bueno cómo podríamos estar en los tiempos del fin desde 1844 muy simple tal como Noé predicó 120 años en el panorama de Dios en la historia la Biblia no nos da de hecho la fecha exacta del tiempo del fin pero lo que sí hace es nos deja saber que estamos viviendo en un tiempo especial de la historia de la tierra un tiempo en el que nuestros corazones deben de estar bien con Dios un tiempo que vamos a estar de rodillas confesando nuestros pecados un tiempo en que vamos a decidir que no podemos tratar a Dios como lo hemos tratado nuestros placeres y lo demás este es el tiempo Noé predicó 120 años antes del diluvio pero el mundo estaba bajo juicio todo ese tiempo ¿no es cierto? la inundación estaba preparándose para venir durante los 120 años entonces nuestro mundo está bajo juicio si miramos nuestro mundo ahora es bastante frágil ¿no es cierto? ¿dirías que nuestro mundo es bastante frágil? es económicamente frágil hoy con una deuda de 20 billones de dólares en Estados Unidos alguien dijo cuando Estados Unidos estornuda el mundo contrae neumonía con una deuda de 20 billones billones de dólares somos frágiles quien sea el presidente somos frágiles pero igual cuando veo lo que está sucediendo en Siria es bastante frágil cuando veo lo que está sucediendo en Irán con armas nucleares vemos lo que está pasando en Corea del Norte con las pruebas de armas nucleares ¿sabes? nunca ha habido un arma que no se haya desarrollado y que no ha sido usada por eso vivimos en un momento muy crítico si vemos la escasez de comida en todo el mundo eso es bastante serio no lo sentimos en Estados Unidos porque estamos muy bien alimentados pero cuando vemos por ejemplo el cambio climático en el calentamiento global y el derramamiento de los casquetes polares vemos alrededor del mundo y hay hay algunos problemas políticos económicos y sociales muy muy serios que enfrentamos ¿qué nos dice todo esto? pueden ser malas noticias o buenas noticias puede decirnos que Cristo el Cristo que prometió ¿recuerdas? la promesía de Jesús no se tuve vuestro corazón Juan 14 versículo 1 al 3 creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez ustedes saben ni tú ni yo somos cada vez más jóvenes y el gran gozo de esto es que la muerte no es un agujero oscuro en la tierra y la tumba no es una noche larga sin una mañana la gran alegría es esta que un día vendrá Jesús y nuestros seres queridos muertos o los que habríamos deseado a los que habríamos deseado decir adiós recuerda que la Biblia dice que en 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor y aquí nos llama esta hora del juicio es un llamado a la fidelidad a vivir nuestras vidas en fidelidad para prepararse para su pronto regreso oremos Padre que estás en los cielos nosotros solo damos las gracias porque la Biblia no es solo un libro para ignorantes intelectuales no es un libro lleno de ficción fábula pero hay sustancia en este libro las profecías de la palabra de Dios realmente son verdad y estamos muy agradecidos por estas profecías esa palabra profética que claramente revela la gracia de Dios y su amor que revela quien es y nos hace saber con confianza y garantía de donde estamos en la corriente de la historia y así Padre toca nuestros corazones con tu amor y gracias por ser tan paciente con todos nosotros y concédenos de tu divina presencia oh Señor oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén